La iglesia continúa en el proceso del sínodo convocado por el Papa Francisco, donde se debate la sinodalidad de la iglesia. Pues hemos compartido, hemos tenido momentos espirituales, momentos de convivencia, pero también hemos estado trabajando primero, informando sobre lo que va aconteciendo en cada una de las diócesis. Todas las diócesis están activadas con el tema del sínodo, cada una desde su realidad, unos usando más la radio, otros las redes, pero sobre todo animando en las parroquias, ¿verdad? Estamos estudiando los temas que corresponden a los diez ejes de la sinodalidad, y entonces estamos pues todos entusiasmados. Y nos estamos preparando, y ese era el objetivo de esta reunión, prepararnos para recepcionar las respuestas a la consulta que se está dando. Entonces se ha estado preparando una comisión que va a estar encargada de recibir, de hacer la síntesis, tanto a nivel de cada una de las diócesis como a nivel nacional, porque el resultado de este proceso de consulta se hará una síntesis y se enviará a la Secretaría General del Sínodo. Estos encuentros han tenido suma relevancia y receptividad en las distintas comunidades eclesiales del país, asegura el sacerdote. La sinodalidad se vive cada día trabajando en equipo, la sinodalidad se expresa a través de organismos en la iglesia, como los consejos y también como los sucesos y acontecimientos que se están viendo. Entonces, la Secretaría General del Sínodo ha sugerido una gran pregunta, cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo y cómo podemos mejorar para vivir la sinodalidad en la iglesia. Pero la sinodalidad se concretiza, por ejemplo, en el tema de la inclusividad, con quienes caminamos, por eso el primer eje es sobre compañeros de viaje, pero también es la forma con la que nos escuchamos, la forma con la que opinamos en la iglesia, la forma como celebramos el diálogo que se establece ad intra eclesia o con hermanos cristianos no católicos o en la misma sociedad en la que vivimos. También estaremos reflexionando sobre cómo educarnos a los liderazgos nuevos en este espíritu sinodal y cómo asumir con participación la misión. Son diez temas que se están reflexionando, pero además van surgiendo otras inquietudes y eso a través de consultas, el diálogo que se suscita en los grupos sinodales es lo que se va a ir canalizando a los diversos niveles de organización de la iglesia. Marcos Medina, Noticias 12.